En la cumbia de mi tierra que se baila Nueva York En la cumbia de mi tierra que se baila Nueva York En la cumbia de mi tierra que se baila Nueva York En la cumbia de mi tierra que se baila Nueva York En la cumbia de mi tierra que se baila Nueva York En la cumbia de mi tierra que se baila Nueva York En la cumbia de mi tierra que se baila Nueva York En la cumbia de mi tierra que se baila Nueva York En la cumbia de mi tierra que se baila Nueva York En la cumbia de mi tierra que se baila Nueva York Es la cumbia de mi tierra que se baila en Panamá Y la mueven las muchachas pa' delante y para atrás Y la mueven las muchachas para atrás Es la cumbia de mi tierra que se baila en Nueva York Y la bailan las muchachas pa' delante y para atrás Y la bailan las muchachas pa' delante y para atrás Y la bailan las muchachas pa' delante y para atrás Es la cumbia de mi tierra que se baila en Panamá Y la cumbia de mi tierra que se baila en Panamá Y la mueven las muchachas pa' delante y para atrás Y la mueven las muchachas pa' delante y para atrás Y la mueven las muchachas pa' delante y para atrás Y la bailan las muchachas pa' delante y para atrás Cumbia de Nueva York, chico hombre Cumbia de mi tierra que se baila en Panamá Y la desempeñará en Panamá Y la cumbia de Nueva York Vamos a avanzar rápidamente Muchachos